Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. La planta nuclear en San Onofre continúa fuera de servicio por segundo día consecutivo después de una fuga de gas radioactivo. De acuerdo a la Comisión de Regulación Nuclear, es posible que un nivel muy pequeño de radioactividad se haya escapado, pero según la compañía que opera la planta, no se han reportado cambios en los niveles de radiación fuera de las instalaciones. La policía de Carlsberg hoy alertó a más de 400 residentes que un agresor sexual de alto riesgo está viviendo en el área. Se trata de Jimmy Cardi, de 50 años de edad, quien vive tiempo parcial en la cuadra 500 de Housing Court en Carlsberg. Cardi no es buscado por autoridades, pero es considerado de alto riesgo por su pasado criminal, que incluye acoso a menores. Para más información sobre los agresores sexuales registrados o para saber cuántos viven cerca de usted, visite la página meaganslaw.ca.gov. Y de acuerdo a la tradición en Estados Unidos, hoy es el Día de la Marmota y dio su sombra. Lo cual quiere decir que habrá seis semanas más de invierno. Aquí en San Diego ni parece que estamos en invierno, sin embargo, tome precaución si va a la playa. El Servicio Nacional del Clima emitió una advertencia de altas olas ocasionadas por varias tormentas en el noroeste del Pacífico. Las playas afectadas incluyen desde Encinitas hasta el río Tijuana. La alerta está en vigor hasta las 2 de la mañana. Estas fueron las noticias del momento. No olviden dejar sus comentarios y tampoco se pierdan nuestro noticiero hoy a las 6 y a las 11.